Gracias por ver el video. ¿Tú eres campeón? 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 ¡Aquí! ¡Hace que estar aquí para estar aquí! ¡Olé! 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 ¡Oh, bogey! ¡Disastre! ¡Catástrofe, por favor! Ya en Mallorca, tienes que ser louder, louder, louder! ¡Olé! 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 ¡Bravo! ¡Olé! 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 Buen aplausos a Rocco ¡Gracias! 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 ¡Hocan solution is my beauty! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!